Estaba en el avión y bueno, hice mi nombre, dije bueno, voy a pasar, dije que no he robado, no he hecho nada, así que bueno, y después ya cuando subí a la combi y la vi a ella, dije bueno. ¿Cuántos años has visto por ahí? Y viajo regularmente, ya varios, varios, y cada vez más, cada vez más. Bien, 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 muy bien, la verdad que bastante bien. ¿Qué ha seguido? ¿Cuál es el motivo? ¿Por viaje, por placer? Laboral es siempre a Buenos Aires y... ¿Él es médico? Sí, por mi trabajo, regularmente, todos los meses más o menos viajamos. ¿Una avería? Totalmente, hoy veía todos los aviones nuevos, justamente venía leyendo eso, dije la verdad que, si no, que los precios son más accesibles, o sea que realmente venía pensando todo eso hoy, viste, como decir, antes no era un desastre y ahora digo, la verdad que bastante bien. El objetivo de este año es que superar los 8 millones y habiendo hoy llegado a la meta de 7 millones, nos permite esperar que vamos a cumplir con esa meta, que es lo más importante me parece en esta gestión, y que sintetiza un montón de cambios, como lo contaba recién José, en que hay más aviones, más frecuencias, que San Luis ahora tiene vuelo diario directo desde Buenos Aires, antes no tenía, que a San Luis llegaron líneas y ninguna otra línea aérea. La verdad es que estamos muy contentos, que cada vez hay más rutas que unen provincias sin pasar por Buenos Aires. Esto es parte de lo que sintetiza que ya lleguemos a 7 millones de argentinos. Yo lo miro porque pienso en lo que debe estar sintiendo, porque él bajó del avión, lo llamamos, vino en una camioneta, pero no le dijimos hasta que llegó acá qué era lo que pasaba, y le digo, ¿cómo estás últimamente? Y me dice, últimamente estoy con mucha suerte en la vida. Le digo, no sabés la que te espera ahora, qué maravilla. Así que vas a tener que llamar a tu novia, ya le pregunté todo, tiene novia, es médico, todo, absolutamente. Así que ya vas a llamarla por teléfono, no lo vas a poder creer. Sí, no, no lo vas a poder creer. Nadie, no, yo te no lo creo, así que... Bueno, está muy bien todo, la verdad que... Felicitaciones, 7 millones. Acá está, un aplauso, vamos, ahí está. Estamos preparando el presupuesto y el plano operativo para el año que viene, pero ya podría adelantar que nuestra meta es llegar a los 10 millones de pasajeros, si este año alcanzamos los 8 millones y medio. Que haya sido José Carvajal el pasajero 7 millones, ha sido una suerte, y estamos muy contentos de que sientan los cambios que tanto trabajo y tantas inversiones cuestan. Soy médico, soy de San Juan, vivo en San Luis hace 7 años, vengo regularmente a Buenos Aires y, bueno, siempre elijo aerolíneas porque es la unidad que hay, y la verdad que estoy muy sorprendido, ya no tanto, hace unos minutos más, y la verdad que, bueno, ahora contento con todo esto que ha ocurrido, la verdad que ser el pasajero número 7 millones de... Y justamente venía viendo en el video que hablaban del pasajero número 6 millones, y, bueno, la verdad que sí, soy feliz, feliz de haber ocurrido todo esto y haberlo pasado, la verdad que lo disfruté. Y antes nos quejábamos de los aviones que eran viejos, y tenía uno que ver el horario, digamos que fue el día, porque habían tres vuelos, entonces era como que no se podía viajar casi nunca porque habían tres vuelos, y ahora que tengamos todos los días y los horarios son convenientes, los aviones son nuevos, la tripulación es excelente y, bueno, la verdad que elijo, elijo aerolíneas, elijo que sea estatal, me encanta, la verdad que me encanta, y si la pudiera elegir más, la elegiría.